Esta obra posee una de las calidades superiores para la construcción de carreteras, tal es el caso del cemento hidráulico, que en este proyecto tiene un espesor de 18 centímetros. El Banco Mundial ha expresado su satisfacción en cuanto a los beneficios que está cargando este proyecto, en cuanto a la mejora en la calidad de vida, la integración de esta zona del país con el resto del Pacífico, y también en la disminución en los costos de operación, en las mejoras en los servicios básicos, entre otras cosas. Con el material utilizado y el grosor aplicado, esta carretera puede soportar transporte pesado y el impacto de las torrenciales y constantes lluvias que caen en esta zona durante todos los meses del año. Ahorita llevamos un avance de 9.9 kilómetros, ambas bandas ya, lo que es el concreto hidráulico. Nos hace falta 2.2 kilómetros, lo que va a ser estabilizada, para completar ya lo que es el primer tramo de Bluefields. Y el segundo tramo tiene 8 kilómetros, ambas bandas en concreto, nos hacen falta 5.2 kilómetros en base. El tramo del BIS son 44 millones de dólares, más o menos 1.200, 1.300 millones de cordas, y el tramo del Banco Mundial son 960 millones de cordas. Estamos hablando de una inversión de más de 2.300 millones de cordas. Las comunidades beneficiadas son Caño Azul, San Sebastián, Santa Elena, Augusto César Sandino, Bluefields y San Francisco. Con este proyecto, el gobierno pretende comunicar de forma permanente vía terrestre al Caribe con el Pacífico. Dino Andino, TV Noticias.